En la zona sur del país se registran a diario accidentes de tránsito, algunos donde lamentablemente mueren personas y en otras ocasiones donde quedan con vida, pero con lesiones importantes. Estas personas son llevadas en primera instancia al Hospital Escalante Pradilla y de ahí por las lesiones deben ser trasladados al Hospital del Trauma para la atención del Instituto Nacional de Seguros. Sin embargo, el proceso ahí es donde se atrasa. Por problemas de accidentes de tránsito que les corresponde atenderlos al Hospital del Trauma y que no los están trasladando con la rapidez necesaria. El problema es que entre más días pasen internados en hospitales de la caja del Seguro Social se les va agotando la póliza y provoca que si el traslado no se hace efectivo de forma oportuna, no sea atendido por parte del Instituto Nacional de Seguros con la póliza de accidentes de tránsito. En los últimos días de diciembre en la Defensoría de los Habitantes atendieron hasta cinco casos. En cuanto a cantidad de casos, en los últimos días han llegado, podría decirte unos cuatro o cinco casos precisamente de que están preocupados de que no se les traslada. El hospital también hace el intento porque se han recibido los pacientes en San José y por problemas de espacio en San José, en el Hospital del Trauma, no se pueden trasladar a los pacientes. Y esos que son los casos que vienen a la Defensoría, ¿verdad? Imagínense la cantidad que podría haber. También, porque una situación es lo que nosotros estamos recibiendo y lo que realmente se esté dando en la práctica. Estos casos se trasladan a la sede central de manera inmediata. Se les está dando atención inmediata porque podemos entender que además del riesgo a la salud que se puede estar teniendo al paciente por no hacerle la operación o la intervención correspondiente, también hay un tema económico, que es el caso de que la póliza cada minuto, cada segundo que esté una persona fuera del hospital del trauma va a generar un costo económico que va a repercutir directamente en la cobertura de la póliza. La preocupación de esos pacientes es por el uso de los recursos de la póliza, estando en un hospital público. El tema de accidentes de tránsito, y lo hemos visto en las últimas noticias, de los últimos cada vez más graves. Recordémonos que los vehículos en el pago del marchamo va obligatoriamente una póliza para la atención de este tipo de pacientes que les correspondería en primera instancia su atención al Instituto Nacional de Seguros. El problema que estamos teniendo es que en primera instancia para efectos de estabilizar al paciente es necesario trasladarlo al centro médico local, en este caso por ubicación al hospital doctor Fernando Escarante Pradilla. ¿Qué es la situación que nos está presentando? Que pasan uno, dos, tres, cuatro, incluso cinco días que la persona está en un hospital de la seguridad social. De ahí que cuando la persona es trasladada el monto de la póliza está menor y hasta no podría alcanzar para los procedimientos médicos que se requieren. Obviamente que eso va a generar un costo económico que eventualmente él, la caja, se lo va a cobrar al INSS. Entonces cuando la persona ya es trasladada al hospital del trauma, la póliza se encuentra disminuida y los procedimientos médicos que podría cubrir esa póliza en la atención médica, principalmente en cuestiones de ortopedia, en insumos que tienen que ver con la recuperación de la persona, placas, pines, etcétera, no estarían cubriendo el póliza y se estarían viendo en desprotección y posteriormente podrían incluso regresar a la seguridad social para la atención posterior. En la Defensoría de los Habitantes afirman que esas solicitudes de intervención no eran tan frecuentes como se están presentando ahora.